Amigos y amigas, muy buenas tardes. ¿Están seguros que saben verdaderamente todo sobre el tema del divorcio? Hoy quiero compartirles información importante que despejará dudas que muchos tienen cuando hay que tomar decisiones estresantes como este tema del divorcio. Tradicionalmente hemos aprendido que el divorcio es una situación indeseable, un fracaso en nuestras vidas. Algunos países tienen leyes en las que no se concibe la posibilidad del divorcio como una alternativa para quienes desean romper con una unión legal. Piensan, junto con la mayoría de las religiones, que lo que Dios une jamás debe separarse. Esta concepción, sin embargo, es responsable muchas de las veces de la infelicidad de los hogares, que por respeto a estos principios religiosos y morales tienen que soportar situaciones que verdaderamente engendran rencor y odio y traen consigo la neurotización de toda la familia y a veces incluso el desencadenamiento de graves cuadros psicóticos. Muchas veces se mantienen falsos matrimonios que se ven sostenidos por el amor a los hijos cuando este entra en juego. En la creencia de que el divorcio es una situación necesariamente traumática, se someten a relaciones en las que el amor está ausente y la falsedad y el engaño permanecen como puntos de referencia en la trágica vida de quienes así se educan. Personalmente consideramos que lo traumático para la psiquis de los hijos no es tanto el rompimiento de las relaciones legalmente establecidas por sus padres, tanto como el tener que vivir en un mundo de falsedad y odio donde ellos son los únicos chivos expiatorios. Un hogar donde no existe el amor ni la comprensión y resulta entonces severamente traumático para la personalidad de los hijos y por lo tanto la disolución a través del divorcio deja de ser un fracaso y verdaderamente se convierte en una decisión lógica y ventajosa. Primero que nada es importante que sepas que las leyes han cambiado y a diferencia de algunos años atrás de aquella frase de telenovela de jamás te daré el divorcio hoy ya no es requisito acreditar y comprobar alguna de las 18 causales contenidas en el artículo 264 del Código Civil. Hoy solo basta tu decisión de querer hacer tu vida en libertad. Las leyes han cambiado y hoy están a tu favor porque te permiten divorciarte sin que importe si tu pareja quiere o no y sin tener que comprobar absolutamente nada. Solo tu voluntad de divorciarte será suficiente para que puedas conseguirlo. Evidentemente en un divorcio siempre existen dudas sobre los hijos, la guardia y custodia, la pensión alimenticia, los carros, las casas, todo lo que hayan construido y conseguido juntos en casos extremos hasta la pérdida de la patria protestante de los hijos. En los siguientes videos hablaremos a detalle de cada uno de estos aspectos, inclusive aspectos que tienen que ver con lo psicológico, lo social y hasta el tema de carácter económico en el divorcio. Pero para efectos prácticos de este video, quiero compartirte que en el tema de la pensión alimenticia siempre es mejor que sea decretada por el juez. Ese porcentaje tendrás un derecho a todos sus ingresos, desde horas extras, prima vacacional, aguinaldo, inclusive hasta el 50% de su liquidación si llega a renunciar a su trabajo. De otra forma, pues solo con un convenio recibirás lo que acuerden entre ustedes y por lo regular pues siempre esconden ingresos. Por eso es siempre importante evaluar la situación para saber qué es lo que más te conviene. Aquí también es importante, sepas, los derechos que tú tienes como esposa si siempre te dedicaste al cuidado del hogar y de tus hijos. Ya que si no estás trabajando, también tú tendrías derecho a una pensión, independientemente de la que reciban tus hijos, hasta en tanto consigas trabajo o te vuelvas a casar. Una de las preguntas más estresantes para quienes se divorcian es, ¿quién se queda con la casa? Y aquí debo decirte de manera contundente que la ley protege a quien se queda con la custodia de los hijos, que regularmente es la mamá, obligando al padre a dejar la vivienda porque aquí lo que se protege es el interés superior de los hijos. Este interés que salvaguarda su derecho a la vivienda y a la calidad de vida, indistintamente del problema de divorcio que existe entre los padres. También resulta importante cuando hay diferencias fuertes por la convivencia con los hijos, obtener la custodia legal que concede el juez, ya que con esta determinación, pues evitas que quiera quedárselos, como pasa en muchos de los casos, pudiendo inmediatamente demandar la retención ilegal y la sustracción de los menores. Por último, en casos extremos en los que hay abandono, tanto económico como emocional, se puede demandar la pérdida de la patria potestad en la que el juez le quita todos los derechos al padre que ha abandonado a sus hijos. Siempre el divorcio es una situación estresante, más cuando no sabes qué esperar y cómo resolverlo. Aunque todos sepamos que este paso significa dividir finanzas, propiedades y hasta los hijos, es difícil predecir cómo van a suceder las cosas. Es por eso que debes estar preparado o preparada para ello. Toma control de tu vida y felicidad. Queridos amigos, como siempre, un gusto saludarles y esperamos que esta información les pueda ser de utilidad. Muchas gracias. Nos vemos.